García le doy 5 minutos. 5, 4, 3, la perra, un quilombo. Métanse todos, incluido Miguel, que después tenemos el mano a mano acá. ¿Qué pensás de esto? Dragani me dice, tiene razón. Bueno, lástima que no tienen los camioneros de Moyano, ¿no? Sí, tiene razón. Obvio que tiene razón. A ver, ¿qué pensás de esto? No está mal lo que hace. Lo que pasa es que cuando lo tienen que hacer en otro lado, no lo hacen. Por ejemplo, con los camiones de Moyano. Ahí no pasa nada. Es raro Moyano que no habla, ¿no? Deben andar todos. Seguramente tiene camiones eléctricos, ¿viste? Ahora y no se queja. Con el movimiento Evita no lo hacen igual. Con los piquetes no lo hacen. La verdad que esto es raro. Es raro. Todo es un show en la Argentina, ¿no? Sí, no vale. Todo es un show en la Argentina. Él es un gran actor, Sergio. O sea, la gente pudra el laburo. Lo que uno dice es, bueno, que lo hagan todo el tiempo. Pero que se lo hagan con todo. Igual te da pena el tipo que no tiene gasoil y que quiere que lo vean y lo visibilice. Es una guerra de todos contra todos, chicos. En este caso, el gran actor conoce cuál es el guión que quiere ver la opinión pública. Más del 50% de los argentinos dicen... Pero pará, ¿vamos a gobernar con un guión o con una encuesta? Es una cagada. No, con una encuesta no, pero sí con la consideración de la opinión pública, Viviana. Porque los representantes representan a la gente. De modo tal que tienen que saber lo que la gente quiere. La gente hoy dijo, está buenísimo lo que hizo Bernice, pero lo tiene que hacer con todo. La gente pensó, pero ya Bernice... Pero Dipi coincidimos que... Pero pará, ¿tuvo huevos Bernice en hacer esto de si vos Dragani...? Claro que los tuvo y está perfecto lo que hizo. Y además lo fundamentó. Dijo, están cometiendo un delito. Y era lo que estaba ocurriendo. Aníbal Fernández cuando asumió como ministro de Seguridad, creo que dijo que él iba a permitir que los piqueteros tomaran, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo. Lo estamos esperando Aníbal, lo hizo hoy Bernice. Pero es que cumplí con el rol que tiene que cumplir como ministro. Ahora, otra cosa. No nos olvidemos que Mansur les dijo a esta gente que tiene que laburar que en dos días iba a solucionar el problema del gasoil. Pasa un mes. Esta gente necesita trabajar también y necesita el combustible. ¿Por qué no cuentan? Todos los camiones que vienen de Bolivia en la frontera son 100. Pero estaban obstruyendo gente que también iba a trabajar. De Bolivia o de Brasil le venden en dólares el combustible, pero se lo venden. Perdón, siempre te tira buena onda, Berni. Milei, ¿tenés una opinión tomada con respecto a esto? Sí, absolutamente. ¿Cuál es? Vos en la Constitución tenés declarado un derecho, que es el derecho a transitar y a comerciar libremente. Y a trabajar. Y a trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Vos cuando obstruís la calle estás justamente violentando el derecho de otro de poder transitar, de poder trabajar. Y ahí yo también me sumo a lo que dice Juan, que tiene razón. O sea, primero está ese problema y ese problema no debería existir, porque el orden no es ni derecha, izquierda, es orden. Es decir, vos tenés la letra de la Constitución y la tenés que respetar. Punto uno. Punto dos. Es cierto que hay otro problema, que es el problema del desabastecimiento del combustible. Ahora, pero esto es lo mismo que la discusión de la inflación, el Banco Central. Yo tengo el Banco Central que emite, genera inflación. Ah, no, bueno, pero tengo un problema presupuestario. El problema presupuestario es otra cosa. El problema que falte gas hoy tiene que ver con la política energética que lleva este gobierno que regula precios y al regular precios lo que pasa siempre es lo de siempre, que es el desabastecimiento. Es tan mala la política energética argentina, que por ejemplo, Argentina tiene una de las mayores reservas de gas especial, que es el caso de Vaca Muerta, y sin embargo nos falta gas. Si vos fijate una de las cosas que vos decías, en Argentina, con este tipo de políticas, terminó en algún momento el que seguimos faltando trigo, en el granero del mundo. O sea, ahora nos faltan los combustibles. Es decir, y vos fijate esto, festejamos YPF una empresa que desde que se ratificó, perdió el 90%. Y vos muy... Festejaban que no teníamos más combustibles. 100 años y perder sin combustibles es Argentina. Festejaban los 100 años, la YPF es lo mismo que la fundieron. Es una cosa, es increíble. Argentina no son baterías. Vos aparte dijiste algo muy interesante, Viviana, hiciste el paralelo con Venezuela. En Venezuela... Pero no es que seamos, pobre venezolano, pobre venezolano, estamos peor, con más inflación. No, todavía no. A ver, pero sí lo vamos a estar. ¿Qué es lo que pasa? Vos en Venezuela, por ejemplo, ibas y cargabas... Agarrás el chuchillo y cargabas nafta y te ibas. O sea, no es que tenía... Es decir, era libre para todo, por decirlo de alguna manera. Y fíjate que se quedaron sin combustible. O en Cuba, digamos, se quedaron sin azúcar. Bueno, es esto, es decir, cuando vos aplicás el socialismo, como se aplica acá, bueno, tarde o temprano te vas a destruir y es lo que está pasando. Argentina hoy, para que se den una idea, no solo que tiene un PBI per cápita que está 16% por debajo del que teníamos en el 2011, que fue la última vez que se expandió el PBI, sino que estamos en niveles del 73 y productividad del año 50. Entonces, después nos sorprende que tengas casi el 50% de pobres, más de 10% de indigentes. ¿Por qué? Porque se hizo todo mal. Tanto socialismo nos está matando. Ahora, perdón, ya voy, Jorge. Digo, hablábamos de Venezuela, ¿no? Viste que yo lo decía en la historia del tipo, decíamos, ¿podrían los venezolanos? Ibas a un café y te entiendes, me da pena lo que pasa en tu país. Y yo, falta que, no sé, que no tengamos papel higiénico y ya casi estamos igual. Vas al supermercado y es un velatorio, ¿viste? La gente mira el teléfono, hace una cuenta. Hoy me decía Campolongo lo que subió el pollo, la carne, las verduras, todo. Ayer me encontré con un venezolano que está a la vuelta de donde yo vivo, que trabaja en un chino en la verdulería. Y le digo, ¿cómo estás? Me dice, salí de Guatemala y me metí en Guatepeo. Claro. Le digo, bueno, pero estás laburando. No me alcanza para nada, me tengo que ir, tengo dos pibes. Imagínate esa gente que vino de allá para estar mejor acá y ahora se tiene que ir a otro lado porque acá la está pasando mal. ¿Por qué acá estaba lleno de venezolanos? Porque todos querían laburar. Vos llamabas una moto, venía un venezolano. Llamabas a esto, había un venezolano. En los autos, Uber, Uca, bife, taxi, venezolano. ¿Por qué? Porque vienen a laburar. Ibas a un bar, todos venezolanos. ¿Pero por qué? Porque vienen a laburar. Acá se perdió la cultura del trabajo. Ahora viste que los piqueteros van a hacer un partido para ir a presentarse en el 2023. ¿Y con la que ganan? ¿Y dónde la van a sacar? De la nuestra. El rebaño de pelotudos. Exacto. ¿Sabes qué pasa? Que en este país... Estamos aguantando tanto, tanto, tanto. Porque siempre nos entra un poquito más. Tanto, tanto, tanto. Un gobierno lleno de mentiras. Es imposible tener paz con tanta mentira, con tanta vergüenza. Todos contra todos. Basta. El argentino, al argentino siempre le entra un poquito más. Nunca es. ¿Qué presión? Sí. Pero es así. Siempre un poquito más. Siempre un poquito más. Nunca está el... No, basta. No. Pero manejan la vaselina, peor que no. Nos dejamos. ¿Cómo es? Vos entendés que esta señora... ¿Cómo es que somos unos boludos que decimos, dale, un poco más, no pasa nada? Vos entendés que esta señora... La verdad, lo que haga con la plata que es mía, la que hizo, tuya, de todo lugar, chupa un huevo, la verdad, ya realmente... A esta altura no te importa. No me importa. Ahora que la... ¿Qué te importa? Que realmente nos trate de pelotudos. Nosotros antes pensábamos que nos trataban de pelotudos. Ahora nos tratan de vivo y en vivo. Ahora... Nos subestiman. La mina arrancó diciendo... Porque el festival de importaciones dice, a ver... Un iPhone. Un iPhone 13 Pro Max que sale 400 lucas. A mí no me molesta que lo tenga. No me... ¿Y de dónde sacaste el teléfono ese? ¿De dónde te pensás que viene? No nos boluden con eso. Nosotros no somos más pelotudos ya. Y... Ustedes que están... Que son periodistas y que son... Quizás tienen un poco más de las cosas más claras que cualquier persona que está en un barrio y entienden cómo viene la mano. Hoy estás en un barrio. ¿Qué dicen en un barrio? Yo, mirá, te cuento. Yo tengo un... ¿Sabés lo que me decía la gente el otro día en el piquete? Yo se lo conté a los chicos, ayer lo dije al aire. Estaba en el medio del piquete, ¿viste? Y unos pendejos venían y me decían al oído, ¡Onte mi ley! ¡Lo voy a votar! ¡Es ley! Yo digo, chicos, ¿qué? Pero me lo venían a contar como, se lo dije ayer a Jorge, como un secreto tipo, quiero votarlo a mi ley. ¿Viste una cosa que vos decís? Pobre gente sometida acá. Tienen que votar al que se le dé la gana. Nadie le puede decir a quién tienen que votar ni llevarlo arrastrado. ¿Vos sabés que tengo un amigo que es hiperkinerista? Es mi mejor amigo. ¿Por qué sigue siendo hiperkinerista tu amigo? Porque es un pelotudo. No hay mucho... Es un pelotudo, pero lo querés. Bueno, los amigos son los amigos. El sentimiento es otro. ¿Cómo se llama, Carlos? No, no lo voy a decir porque ahí sí me mata. No, no lo voy a decir porque ahí sí me mata. ¿De qué hablas con un amigo kirchnerista que te parece además un pelotudo? No se puede hablar. Porque es durísimo. No se puede hablar. ¿Qué haces? Hablan inclusivo. No, vos sabés que el otro día... ¿Sos un pelotudo de loco? El otro día estábamos hablando y... ¿De qué hablan? Y él no le copa mucho que yo vengo a la televisión, por ejemplo, y hablé de que... Porque yo sé que él me está... Oiga por vos. No, él me está puteando en la casa. Sí. Yo sé que sí. Decime cómo se llama. No, no, no. Cacho, cómo está. Vos sabés que... ¿Para qué defiende de los K? ¿Qué defiende de los K? El otro día estábamos... Yo, por ejemplo, tengo una relación con Javier que yo no tengo nada que ver con él, con la política y tampoco me interesa, pero lo quiero él. O sea, me cae bien él. Javier es querible, lo queremos todos. No, no, pero me cae bien él. Él desde la primera vez que lo conocí... El otro día en el acto con él. Solamente por eso. Nunca me ofrecí un cargo, nunca nada. A mí tampoco. Y en un momento decía... A mí tampoco. Se terminó el amor. Digo, ¿qué lo parió? ¿Cómo se terminó el amor? Un polvo, una noche. Contale qué va a pasar mañana. Contale qué va a pasar mañana. Una noche sola. Ahí tenés. Perdón. No, ¿cómo? Sí. Una noche. Bueno. Mañana no venís, se lo hago. Pero escuchá. Un polvo, un polvo. Tampoco ofreceré. No estamos grandes. Tampoco vamos a tener amor eterno. Una linda noche y ya está. Cada uno a su casa. Y mi amigo, cuando me escucha hablar, me dice, ¿y vos de dónde aprendés todas esas cosas? Y lo miro y le digo, laburé toda mi vida. O sea, no hay mucho que aprender. Y aparte que estudiás. O sea, no hay mucho que aprender. Y el otro día me quiso hablar del mercado. ¿Viste? Que ellos te hablan del mercado. Me encanta. Se ven todos los discursos de Cris y me muero. ¿Vos sabés qué? Le digo, pará. Antes de hablar del mercado, vamos a hablar un ratito. ¿Del supermercado? No, del mercado. Del mercado. Del mercado. ¿Viste? Del mercado. De la bolsa. Yo le digo, bueno, seguro. Ahí lo tenés que llamar a mi ley, le rompes el traste. Agarrigo, para que me preparo el mate. Me preparé el mate, te lo juro. Esto, lo que me debe estar puteando. ¿En tu casa o en la de él? En la casa de él. No, no es mato. No, perdón. No es mato, amigo. Sí, sí, te juro que sí. Sí. Y me estoy preparando. Bueno, a ver, háblame de cómo es tu secta que piensa del mercado. O sea, yo me tengo... Claro, cómo es tu secta. Son un sketch. Graben algo y suben las redes. No, porque el mercado, y me empezó a hablar de que había que repartir, le digo... La igualdad. No, la demanda es la que manda. Chao, papi, me fui. ¿Y lo dejaste en tu casa? Y yo lo que... No, no, mi ley, la demanda es la que manda. Porque está bueno, es pegadizo. La demanda es la que manda. Efectivamente, tiene razón. Tiene razón. La demanda es la que manda. Vos, por ejemplo, vos vendés algo. A mí me sirve... Y si hay un montón de gente que le sirve, ¿quién va a hacer? Le es la demanda. ¿Entendés? Claro. Lo que manda es la demanda. No, me fui, dejé el mate, me fui, fui caminando y yo escuchaba que... ¿A dónde te fuiste? Me fui a la mierda. Lo dejé recaliente y me fui a la mierda. ¿En la casa de él? Sí, había llegado hace cinco minutos. Le dije eso. ¿Habías llevado para comer, no? No, no, para tomar mate. Me levanté y me fui a la mierda y yo le había que levantar el abrazo y me puteaba y qué sé yo. Pero tu amigo, kirchnerista, ¿qué reconoce bueno este gobierno? Ahora, porque es como... A ver. Yo lo conté. Cuando uno se enamora... Yo te lo conté. Te lo conté esto. Vos te enamorás yo de un tipo o de una mina, nos enamoramos de alguien fuerte, groso, y si es el mejor del mundo, yo encima que tengo la costumbre de ponerlos allá arriba en la cima. Digo, el tipo es fenomenal, es increíble, me encanta. Bueno, la historia va bien, te casaste, el tipo te cagó a trompada, la pasaste horrible, ya está, se terminó el amor. Punto. No es que negás lo que sentiste, pero si sea, el tipo me estaba cagando a trompadas. Este gobierno nos está cagando a trompadas porque es tóxico. ¿Qué sostén de ellos ahora? Mira, yo una vez... Entiendo que los hayan votado, entiendo. Ahora, con los casos de corrupción y con todo lo que pasa, no entiendo qué quiere que invita con ellos. Mira, te cuento una vez, me pasó algo. Yo creo que esta gente les comió tanto la cabeza de hacerles creer que ella es una salvadora de algo o que todos sus gobiernos o este son los salvadores y que ya va a llegar la salvación, viste, te tienen como... Ya voy, ¿cuándo va a llegar el Mesías? Aparte que Cristina es gobierno y a la vez es como la mejor opositora, porque tiene más huevos a veces para criticar al gobierno que la oposición, pero... Les hicieron creer a la gente que son los salvadores y que hacen todo bien y que está todo bien y se lo creyeron, ¿entendés? Entonces cuando se encuentran con un pibe como yo, que soy como ellos, pero pienso distinto, para mí no es así. Se encuentran conmigo y ellos te quieren hacer entender a vos que vos estás equivocado y... ¿Y cómo? Ah, no, es buenísimo. Un día estábamos en la casa, llovía, era impresionante lo que llovía, un barrio humilde, un... Es amigo de toda la vida. Una villa de toda la vida. Desde que yo viví en la calle, lo conocí en la calle. ¿En qué lugar? Lo conocí en la tablada. En la tablada. Yo lo conocí en la calle a él. Y vos sabés que cuando voy a la casa, que sigue viviendo en el mismo barrio, y le digo, ¿viste? Si pensás distinto y te das cuenta de la verdad, todo puede llegar a cambiar, pero tenés que cambiar vos de acá. Me acuerdo que estaba, estábamos tomando mate, llovía y veo que empieza a entrar agua. Te estoy hablando que es piso, tiene una parte cerámica y otra parte de tierra, y la calle de tierra, y veo que empieza a entrar tipo el agua y la inundación, y tenían ahí como un parqué que tenían cerámica, y mientras tomaba mate, te voy a recrear esto porque es buenísimo. Yo soy tu amigo. Ya si no sos más mi amigo, te amo igual. No, no, pero yo que... Ya está, o no, ya está. No, no, pero me amo. Yo soy tu amigo, yo soy tu amigo. No, vos sos el DP y yo estaba tomando mate y mi amigo se levanta cuando estaba empezando a traer el agua. No, porque vos tenés que entender que Cristina me decía... Lo quiero. Me dice, vos sos un forro, me dice, porque Cristina, y Cristina... Y yo estaba sentado tomando mate así, y le digo, hijo de puta, te está entrando agua a tu casa, se te está inundando la casa. Le digo, tenés la calle de tierra. Cada vez que se inunda me llamás por teléfono para que te venga a ayudar a levantar los muebles. No te asfaltaron nada. Nunca hicieron nada, boludo. Le digo, ¿qué me estás hablando? ¿Qué, Cristina? ¿Y entonces? Le digo, el techo de chapa, tenés la pared a medio de revocar. Boludo, no es Cristina. Vos tenés que entender que vos no podés hacer algo. Y esta gente no te puede mantener a vos. Vos te tenés que mantener solo. Ahora, dipi. Vos tenés que tener la capacidad, todos tenemos capacidad. Tenés que tener la capacidad de poder salir adelante, porque yo tuve la misma vida que vos, la misma. La misma, comíamos mierda, lo mismo, no teníamos zapatillas, lo mismo, nos cagábamos de hambre igual. Todo el día teníamos hambre, todo el día. Todo el día. Todo el día teníamos hambre. ¿Y vos sabés qué? ¿Para cómo es tener hambre todo el día, dipi? Todo el día, todo el día tener hambre, porque eso le pasa a millones de gente. Todo el día. ¿Cómo es? ¿Y qué comes? Cuando tenías un poquito de algo, ¿qué? Lo que sea. Un poco de pan, un poco de... Lo que sea. ¿Qué fue lo más grande? Mi viejo compraba una hierba, calentaba la hierba al sol, para que yo pueda comer un pan de galletitas. ¿Pero qué fue lo que más te sorprendió? Que un día dijiste, voy a comer esto, porque tengo hambre y la panza me hace ruido. Hace un montón que no comía fruta y metí la mano en la basura y una banana que le faltaba un poquito así y la comí. Tenía hambre. Te quiero. Y me va a salir. Durísimo. Y yo pude salir. ¿Por qué si yo pude salir? ¿Pero qué te pasó a vos y qué le pasó a tu amigo? Que le mandamos un beso, te queremos. Obvio que sí. ¿Por qué digo? Los dos salieron del mismo lugar. Me está escribiendo y se caga de risa. A ver. Se caga de risa, sí. A ver, por lo que escribe. No digo nada, pero por lo que escribe. Te quiero. A ver qué dice. No, está re escuteando. Dejame preguntarte sobre el amigo, Dipi. Escuchame. ¿Pero cómo es que los dos salen del mismo lugar? Uno piensa así, el otro se quedó ahí romantizando a Cristiano. Porque esto es bien sintomatológico. Espera, espera. Dejame preguntarte esto. Esto es bien sintomatológico de lo que nos pasa con la grieta y acá hay algo que tenemos que cerrar. Para vos, un kirchnerista que está del otro lado de las antípodas de lo que vos pensás, hay tres posibilidades. O es malo. El kirchnerista da pie. No estoy hablando del dirigente kirchnerista. ¿Es malo? ¿Es un pelotudo que es lo que vos describiste? ¿O es una persona que está equivocada? Digo porque cuando vos decidís en cuál de las tres posiciones está, así lo vas a tratar. Yo tengo un montón de amigos liberales, de izquierda. No sé si el problema es muy, están tan hechos, le hicieron tanta mierda en la generación que le sacaron la capacidad de poder querer trabajar. A mí me encanta trabajar. Me encanta trabajar. Te voy a contar algo que conté el otro día en la radio. Tengo un amigo que tiene un campito chiquitito en Chacabuco, que se lo pudo comprar hace muchísimos años, es un hombre grande, y necesitaba 12 personas para levantar una cosecha de soja, muy chiquita, te estaba hablando nada, un campito de la nada, creo que pagaba los gastos. 12 personas, puso el aviso en el diario del pueblo, hizo la policía en el canal del pueblo, y en todas las redes y todos lados. Les pagaba 25 mil pesos tres horas. Lo único que tenían que hacer era cerrar la silobolsa, que lo hace mi hijo de cinco años. No fue nadie. Yo fui, yo me fui hasta Chacabuco a ganarme esos 25 mil pesos, porque a mí me encanta trabajar, y porque todo lo que tengo me lo gané laburando. Y a esta gente les enseñaron que rascarse las pelotas, te tienen que dar plata, y le sacaron esa capacidad de pensar. Mirá que cuando Vivi va a las manifestaciones de cómo fue el otro día. Ahora, no sé que ahí está la necesidad, porque hay mucha necesidad, eso está claro. Yo lo que te digo es lo siguiente, lo que vos decís, seguramente que hay un grupo que araganea, perezoso, lo que fuese, pero hay otro grupo, y lo escuché en la entrevista que hizo Viviana, lo que queremos es trabajo, o estoy macañando, Vivi. No, totalmente. Pero te digo más. Yo no los metería a todos en la misma. No, pero obvio que no son todos. O sea, yo formaba parte de todo eso. Vos te pensás que a mí cuando yo vivía en la calle no nos venían a buscar para que vayamos. Yo me acuerdo cuando vivía en la calle, a mi papá le querían dar la caja PAM. ¿Te acordás? La caja PAM. Nueve veces vinieron. Mi viejo le dijo que era la cuarta. Le dije, loco, tengo hambre. Y me dijo mi papá, si yo acepto eso voy a ser un esclavo toda la vida. Y me van a sacar la capacidad de poder salir adelante por mi cuenta, porque uno sale adelante cuando tiene necesidad. Porque si vos sabés, mirá, te cuento algo fácil. Hoy un laburante que labura ocho horas por día gana 50 palos. Hoy el que tiene un plan este, un plan otro, gana 75. ¿Quién carajo va a ir a laburar? Bueno, en el piquete me lo decía mucha gente. Yo gano más. Y aparte mucha gente también me decía, mirá, yo soy... Antes el señor Campón... Y me pagan, me dice la mina, a la hora 2.50 me conviene más un plán y le limpiar una casa negra. Todos los que estamos acá, todos los que trabajan fuera de cámara, todos los que están en su casa, cuando la gente iba a manifestarse, ¿a dónde iba? Al Ministerio de Trabajo. Porque ¿qué pedían? Trabajo. Hoy van a pedir más planes. Hicieron mierda tres generaciones, tres, de que les enseñaron que robar está bien, porque les enseñaron que robar está bien. Que les enseñaron que si el Estado los ayuda, todas estas ratas que manejan todo esto, le pueden sacar el 2-3%. Hoy escuché que el chino Navarro le saca el 3%, Beliboni era el 2%, primero te decían que sí, después te decían que no, después decían bueno, pero si es para los comedores. En el fondo, a mí, yo le banco a los gerentes dobrimos, pero me da pena la gente, hay mucha gente que es muy ignorante, que no sabe, ¿cómo le vas a sacar plata a la gente que le están dando plata porque la necesita? Perdón, Dipi. ¿En qué cabeza hay alguna? Dipi, y tenemos al gordo mortero ahí adelante en la foto, mirá, al frente. Pero no, esto no es nada. Que esté ahí no es nada, ¿sabés cuál fue lo peor? Que se postuló para un puesto político. Igual está inhabilitado para ejercer cargos públicos, es un osado, pero no importa. Ahora, vos sabés que yo me sentía muy identificado. Pero un tipo que hizo pelota con la cantidad de toneladas de piedras, ¿cómo puede estar ahí dando la gente? Porque tiene la cara de piedra. ¿Cómo no están ganas de...? Dios mío, es el que está abajo de la velada de obrero. ¿Y sabés qué? ¿Viste todo eso? Mirá la pinta de laburador, las trenzas las sigue teniendo. Esto lo dije el otro día, el pueblo obrero nunca laburaron y nunca fueron obreros. Y lo único que usan polo son los que manejan la movida. Qué lindo el hombre. Pero sí, pero yo... Y te piden abajo el ajuste, fuera el FMI. Por favor, andá a preguntarle a cualquiera. Muchas de las cosas que me decían, me dice, bueno, pero vos no hablás del FMI, yo decía. Vos le preguntaste y decían, ah, bueno, decime, ¿qué es el FMI? ¿Sabés por qué no lo dice? No tienen ni idea. ¿Sabés por qué no lo dice? Porque yo no voy a ir ahí a humillar a la gente. No tienen ni idea. No puedo hacer eso. Yo me pongo en el lugar de la gente y me bajo que me cae en un cachetazo. Se aprovechan de que esa gente realmente necesita esa plata para sobrevivir. ¿Sabés cuál es el problema? ¿Sabés por qué yo nunca estuve en marcha? ¿Por qué yo nunca acepté ningún plan de chico, ni mi viejo tampoco? Porque yo no quiero sobrevivir. Yo quiero vivir. Y para vivir, tenés que laburar. No hay otra forma. Esto acá, en este país, es capitalismo, ahorro y trabajo duro. Y se terminó la charla. Ahora, qué difícil la tiene el... Ahora vamos a hablar con mi ley también. Qué difícil la tiene el próximo gobierno. Y a la vez qué fácil, porque simplemente hay que hacer las cosas bien. O sea, se terminó la joda, se terminó... O sea, veá, es muy difícil. Lo van a dejar devastado. Pero hay que hacer las cosas bien. Pero con todo este quilombo hasta yo puedo ser presidente de este país. ¿Lo pensaste alguna vez? No. ¿Y con mi ley te tentaste ahora ya que vaya viniendo mi ley? Vos sabés que con... Crúsense con mi ley, ven y así después cuando te pido uno entra el otro. Vení, Javi. Creo que con Javier nunca hablamos de política. ¿Me estás jodiendo? No, nunca. Bueno, es un lindo momento, ¿no? Qué buen momento, diría Mariano Klaas. Qué buen momento. Era así, ¿no? Qué buen momento. O qué momento. Es un buen momento. Ahí está el saludo. Fue un polvo de una noche, ¿no? Y que se vieron en la matanza. Perdóname, pero era una sola vez nada más. A ver, no venís mañana a la saludo. Espero que te hayas... Me invito un asado mañana. Espero que te hayas cuidado en esa noche. Mañana tenemos asado. Tenemos un asado mañana. Perdón, ¿cómo es? Para... Perdón, ¿cómo es?